Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. El que esté aquí hoy con vosotros es principalmente acompañando a la hermandad de las Mercedes, que os van a presentar una caravana solidaria que van a realizar en estos días. Y yo, sin más, les voy a ceder directamente la palabra a ellos para que os van a informar directamente de lo que van a hacer y de qué va a costar esa actividad que se enmarca dentro de todas las actividades que no solamente realiza el ayuntamiento, sino que realiza las diferentes asociaciones de Almendralejo en estos días. Les hemos convocado para hacerles partícipes de los horarios y de los recorridos que se van a realizar en la quinta caravana solidaria de la hermandad de las Mercedes. Las caravanas no recogemos juguetes, sino que lo que se recogen son alimentos no perecederos, como por ejemplo legumbres, pasta, aceite, latas, alimentos para el desayuno, como por ejemplo colacao, café, para los niños también, porque es importante, potitos, papillas y, por supuesto, productos navideños como el turrón. Y bueno, animar a la gente de Almendralejo a que done sus alimentos. Sabemos que por esta fecha son varias las recogidas de alimentos, pero también son muchas las necesidades. Entonces, pues sabemos que Almendralejo es solidario y que va a responder un año más. Para Caritas Interparroquial de Almendralejo. La primera caravana tendrá lugar este domingo día 11, comenzará a las 10 y media e iremos acompañados, como siempre, por la grupación musical Santísimo Cristo de la Merced, con el siguiente recorrido. Salida desde la puerta principal del Parque de las Mercedes, en Avenida de Goya, siguiendo por Condesa de Torre Seca, Coronel Fernández Golfín, Alfonso X, Mercedes, Adelardo Cobarsí, Velázquez, Alfonso X, Pablo Ruiz Picasso, Condesa de Torre Seca, Tercio, Rogelio Triviño, Antonio Rodríguez Moñino, Condesa de la Oliva, Carretera de Santa Marta, 1 de mayo, Antonio Rodríguez Moñino, Ortega y Muñoz, Monsalud y terminaremos en el atrio del santuario Nuestra Señora de la Piedad. La segunda caravana tendrá lugar el sábado 17 de diciembre a las 14 horas y el recorrido de la comitiva es el siguiente. A las 16, perdón. Y el recorrido de la comitiva es el siguiente. Salida desde la Plaza del Sol para continuar por la calle de La Fuente, Buenavista, Santa Marta, Valle, La Fuente, Villafranca, Palomas, Prado, Viñas, Piedad, Vistahermosa, Huerto, Donoso Cortés, Viñas, Cantones, Francisco Pizarro, Plaza de la Constitución, Plaza de Pronceda, Carolina Coronado, Luna, San Roque, Pozo, Avenida La Paz, Venezuela, López Ayala, Jesús Núñez Mancera y finalizaríamos el recorrido en la parroquia de San Roque. Gracias por ver el video.